¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Soy Luis Alberto Martínez y te presento el resumen semanal. Susceptibles a COVID, 36 millones de mexicanos todavía. De acuerdo a los cálculos del Instituto Nacional de Salud Pública, aproximadamente 36 millones de mexicanos serían todavía susceptibles a la COVID-19 en los siguientes tres a seis meses, lapso en el que se calcula que ocurrirá la tercera oleada de la pandemia. Así lo expuso el infectólogo Alejandro Macías, quien destacó que de los 126 millones de habitantes que hay en el país, las estimaciones respaldadas en los estudios universitarios calculan que aproximadamente el 70% de la población podría ya haberse infectado o estar vacunada, por lo que ya no son susceptibles de la enfermedad. El especialista también estimó que la tercera oleada podría terminar para México durante octubre del presente año. Preocupa a Unión de Padres de Familia la tercera oleada de COVID ante el regreso a clases presenciales. La llegada de la tercera oleada de casos por coronavirus ha generado incertidumbre en los padres de familia de cara al regreso a clases para el 30 de agosto. Así lo expuso la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, Teresa Castellanos Vázquez, quien dijo que el incremento de casos por coronavirus y las nuevas variantes son temas que les preocupan. En Irapuato, la Universidad y Preparatoria Particular Instituto Irapuato anunció que no regresará a las aulas. Secretario de Salud repone disculpa pública a trabajadoras víctimas de acoso en el pediátrico de León. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, ofreció disculpas públicas por el acoso sexual y laboral que sufrieron alrededor de 10 víctimas por parte del exdirector del hospital pediátrico. Expuso ante las víctimas que no se permitirá el acoso dentro de la institución y buscarán erradicarlo. Sobre la reinstalación del director en algún otro puesto de la Secretaría de Salud, el secretario respondió que esperan la resolución del procedimiento administrativo en su contra, así como de la administradora del hospital. Guanajuato, un foco rojo en inseguridad, señala semáforo delictivo. El estado de Guanajuato forma parte de las 15 entidades que durante el primer semestre de 2021 concentraron el mayor número de delitos de crimen organizado. Además, que hay una alta tasa de delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículo. Esto señaló Santiago Roel, director de la organización semáforo delictivo. Se reportó que se mantiene la tasa anualizada de 28 víctimas de homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo, solo superada por El Salvador, Honduras, Venezuela, Sudáfrica y Brasil. Guanajuato, primero en homicidios durante 2020, predominó el uso de armas de fuego. A nivel nacional, se denunciaron 36 mil homicidios en todo el 2020. Guanajuato es la entidad que más reportó víctimas con 5 mil 373 casos. Por debajo de la entidad están Chihuahua con 3 mil 467 y el Estado de México con 3 mil 89. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Yucatán, Campeche y Baja California Sur, fueron donde menos homicidios registraron, con 72, 76 y 78 casos respectivamente. Extorsión creció en 1.100% durante 2021 en Guanajuato. El delito de extorsión en Guanajuato se incrementó 1.100% durante el primer semestre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020, pues llegó a 97 carpetas de investigación abiertas, cuando en 2020 se reportaron solo 8 víctimas. El investigador de la organización Causa en Común, Eric Guzmán, expuso que esto puede deberse a la falta de denuncia de este delito. AMLO plantea realizar la presa El Zapotillo a 80 metros. Negociará con pueblos de Jalisco. Para no perder la inversión que se ha destinado a la obra hidráulica El Zapotillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que irá a los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, para llegar a un acuerdo con los habitantes. Adelantó que van por los 80 metros de altura de la cortina de la presa y no por 120 como se tenía planeado en un inicio. Expuso que la obra que está inconclusa también necesita mantenimiento y puede ser un riesgo para la población. Grupo Pachuca compra Estadio León a Roberto Cermeño en una ganga, 410 millones de pesos. Por medio de la empresa Fiera Capital Inmobiliaria, Jesús Martínez Patiño, presidente del Club Pachuca, compró por 410 millones de pesos el estadio No Camp a Roberto Cermeño y a Héctor González. Según la escritura pública 10-137, la compra-venta se realizó el pasado 15 de julio por una superficie de 54,189 metros cuadrados. La información a detalle la puedes revisar en www.zonafranca.mx. Igual puedes seguirnos en nuestras redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez te trae más información. Gracias. Gracias. Gracias.